Esta es una historia familiar, una pequeña historia dentro de la historia con mayúsculas. Todos tenemos ese secreto en la casa, que nadie te cuenta, pero que forma parte de tus raíces y de tu vida. Entonces aquí cuento la historia de mi familia, con mi abuelo que era contrabandista, las órdenes de don Juan Mar. Y bueno, ese es el personaje principal de mi abuela, es un personaje omnisciente, que arriba lo ve absolutamente todo y lo cuenta.